Música Yo soy un poco de la mano, como sobre la energía, no me toca ni el de la mano. He sentido valientes y haber tenido esta iniciativa, este aula, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura. Creo que es una iniciativa valiente, necesaria y como decía antes, el aspecto de esta sala y sobre todo las personas que hay aquí representando esa inquietud por el flamenco, ese amor al flamenco, es una señal excelente de que la decisión tomada está en el buen camino. Llevar el flamenco a la universidad y sacar la universidad al flamenco a la calle es lo que hoy empezamos de una forma modesta, pero que yo estoy convencido que con el devenir de los años, con el paso de los años, esto irá aumentando, esto irá incrementándose. Y esto hará que el flamenco encuentre en la universidad un sitio, como decía el decano, para su docencia, para su estudio, para su análisis, para su investigación, para su clasificación, para su archivo y para poner en valor ese arte del que debemos sentirnos todos muy orgullosos. Es verdad que la mejor forma de gobernar es la escucha activa y os puedo garantizar que este aula surge de esa escucha activa del mundo de la universidad, del mundo del flamenco, de sus peñas y de un diputado, Ricardo, que desde el principio creyó que había que poner en marcha este aula y así me lo transmitió. Y no solamente me lo transmitió, sino que os puedo garantizar que me lo contagió. Con este aula ponemos en valor la cultura con mayúsculas, el patrimonio de la humanidad inmaterial que significa el flamenco. Y tiene valor porque dos instituciones se ponen de acuerdo con el objetivo de que lo importante sea poner en valor algo que nos une y que muy cerquita de aquí, en la Plaza Alta, como bien decía el rector, tuvo un gran valor y debemos seguir dándoselo. Y en la Plaza Alta, como bien decía el rector, tuvo un gran valor y debemos seguir dándoselo. Y en la Plaza Alta, como bien decía el rector, tuvo un gran valor y debemos seguir dándoselo. Y en la Plaza Alta, como bien decía el rector, tuvo un gran valor y debemos seguir dándoselo. Y en la Plaza Alta, como bien decía el rector, tuvo un gran valor y debemos seguir dándoselo.